Ya estamos ahí a un pasito de poder festejar los 8 años de los Char y en una fecha tan especial también porque se junta el Bicentenario y nuestro cumple, así que vamos a vivir dos cosas lindas actuando por eso y con la idea aprovechando también la peña y el cumple nuestro va a ser un gran pericón entre toda la gente, la idea es invitar a la gente del público que se sume a bailarlo para festejar. ¿Qué otros artistas va a haber? ¿Qué atractivos va a tener la peña? Van a estar gente de Córdoba, amigos que hemos conocido en Santiago del Estero y que se han sumado para este cumple, Viento y Alma, los amigos de Musicanto, Macarena Salgado, la Escuela de Malambo Matreros, la Academia de Danza de la Candelaria, también el ballet y el cierre a puro baile, por ahí el que no se anime bailar una chacarera o un gato, puedo bailar un paso doble, una rancherita con Enrique Nicolás Querro y bueno, la actuación de los Char y haciéndolo nuestro. ¿Cómo nacen los Char y por qué los Char y? ¿Cómo recordás esos comienzos? Los Char y nace casi como una humorada el nombre de los Char y en un ensayo, viene de una primera actuación que se hizo por esa juntada nada más nuestra, era por esa actuación, los buenos resultados de esa actuación dieron a que sigamos y nos buscaran por otro evento, donde nos solicitaban un nombre para los afiches. Como humorada en un ensayo le digo, hagamos como los Migachi, ponele los Char y, Chamel y Rivarola, que somos las dos voces, y bueno, el otro día el negro Chamel se acordó de eso, cuando lo van a ver, dice, ponele los Char y, gracias a Dios, la gente incorporó bien ese nombre, tanto es así que hoy en día por ahí muchos de nosotros hemos perdido el nombre y el apellido porque nos dicen el Char y, bueno, también un poco nosotros venimos de chico con la danza, la música siempre fue un complemento de la danza y hace ocho años atrás lo tomamos ya la música y la danza pasa a ser un complemento de la música en este caso. En estos ocho años de historia, bueno, ¿cuáles son esos momentos que ustedes recuerdan o que atesoran, que fueron los más importantes? Y hay muchísimos, hay muchísimos, miramos para atrás y encontramos muchos amigos en este camino, muchos amigos nuevos, escenarios donde uno ha tocado con piel de gallina, como nos ha pasado en Santiago del Estero, que son, por ahí es una tierra complicada para caer bien, para entrar en gracia y nosotros, gracias a Dios, este va a ser el quinto año en agosto que nos vamos a estar presentando en la fiesta de la Abuela Carabajal y en el patio del Indio Fraudilán, donde nos reciben como si fuéramos locales. Así que es una satisfacción muy grande, muchas cosas. Por ahí enumerarlas sería dejar algo importante atrás, pero yo creo que más allá de todos los recuerdos y todo, es la unión misma nuestra, la unión del grupo. Bueno, recordemos todos los datos de la Peña. Sábado, a partir de las 22 horas vamos a ser puntuales, vamos a dar comienzo al espectáculo, para ser respetuosos de los tiempos de todos los grupos, que tengan su tiempo para mostrarse en el escenario, para que la gente los pueda disfrutar. 20, 30, vamos a abrir las puertas de la Sociedad Italiana, la entrada anticipada está a 50 pesos, un costo accesible para que la gente pueda ir con la familia y disfrutarlo. Así que, a disfrutar, empanadita, locro, chori, que ya van a estar listos a la hora que lleguen, para que la pasen bien, una buena cena, a no tener miedo al frío, que la Sociedad Italiana es calefaccionada, y sobre todo, a pasarlo bien entre amigos.